Pese a las acciones radicales por parte de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en las últimas semanas, en entrevista exclusiva para MBM Televisión, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Oaxaca, Carlos Alberto Mejía Gil, reprobó dichos actos, ya que dijo hay otras vías para manifestarse. Muchos de los postulados que ellos han emitido son válidos y de determinado momento en protección de los derechos de los trabajadores, sin embargo han trastocado algunos temas en los cuales nosotros consideramos que no deberían de incurrir, toda vez de que las peticiones son directamente contra el gobierno del estado y en su momento también contra la legislatura, tanto local como federal y que hay otras vías para poderse manifestar. Aunque las movilizaciones de los transportistas de la CTM radican en bloqueos y movilizaciones, Mejía Gil comentó que a diferencia de la sección 22, la Confederación se caracteriza por tener una amplia comunicación con las autoridades para resolver las peticiones, hecho que dijo brinda las facilidades para que la CTM retire los bloqueos de forma oportuna. No se pueden considerar de la misma manera, toda vez de que al momento de que hay interlocución con el gobierno levantamos el bloqueo o bien dejamos solamente un este carril para circular. Cuando hemos tenido conocimiento de que se nos atiende y hemos sido bien recibidos, sin lugar a duda de que hemos dejado a un lado la protesta y los bloqueos. Antes de manifestarse, yo creo que debe de agotarse el diálogo y si en este caso, como nos preguntabas hace un momento, nos hemos visto nosotros como un sector distinto al del sindicato de los maestros, nos hemos visto la necesidad de manifestarlo, es porque nos estamos acostumbrando en Oaxaca a ser un gobierno que no escucha y un pueblo que para todo grita. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.